Hola familia, me lo estoy pasando muy bien en Irlanda, la gente es muy simpática, hace mucho frío, pero está todo bien. Hola mami, hola papi, hola la madera, besitos, hace mucho frío, pero me lo estoy pasando bien. Hola a todos, pensaba que el Imerich era más pequeño de lo que de verdad es. Me lo he pasado bien aquí hasta ahora. Es muy, muy frío aquí, hasta luego. Un saludo para mis padres y mi hermano desde Irlanda, and Ireland is very beautiful for me, see you. Hola mamá, hola papá, me lo estoy pasando muy bien en Irlanda, es muy fría y muy bonita, espero que te vayas pronto, bye. Hola mamá, me lo estoy pasando muy bien en Irlanda, la gente es muy divertida, hace mucho frío, bye bye. Hola familia, Irlanda es muy bonito, and Grace is very good, see you soon. Hola papá, hola mamá, hola María, ¿cómo estáis? ¿Os echo de menos? Aquí hace mucho frío, aslón, un beso. Hola a todos, ¿cómo están? Me lo estoy pasando muy bien aquí, Irlanda is incredible, goodbye. Hola a todos, en Irlanda hace mucho frío, más de lo que yo pensaba, I miss you, bye. Hola familia, gracias por haberme dejado venir a Irlanda, es un sitio super frío, the people is very funny, bye, see you. Hola familia, Irlanda es muy fría, pero a la vez es muy bonita, I see you too, next week. Hola familia, ¿qué tal? Aquí hace mucho frío y me lo estoy pasando muy bien, I see you soon, bye. Hola papá, hola mamá, Irlanda es muy bonita, hace mucho frío, espero vernos pronto, goodbye, kisses.